A pesar de los bloqueos que realizaron los maestros disidentes en esta jornada de evaluación docente, se logró evaluar al 62% de los 1.300 maestros seleccionados para este fin de semana, pues en total serán 2.390. Así lo dio a conocer Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en el Estado, al agregar que ante la posición asumida por los manifestantes de no permitir el acceso a los sustentantes, fue necesario que los policías garantizaran el acceso en cada sede. Son 2.390 en total, digamos que la mitad de esta... Son como 1.300. 1.300 en esta jornada matutina, de esos 1.362% sí presentaron. Estamos en la circunstancia de que quienes no hayan podido ingresar por razones ajenas a su propia voluntad, nosotros habremos de buscar que exista una nueva posibilidad de que lo hagan. De hecho, estamos teniendo aquí, en esta misma sede, en donde la representación de la SEP, presencia de funcionarios de la Ciudad de México que han estado atentos al desarrollo de los sucesos que se han presentado, en los que, y repito, lamentablemente y de manera irresponsable, grupos de maestros disidentes impidieron el acceso de una cantidad importante de sustentantes. Entonces estableceremos, ahora sí, y a petición de parte ante el incumplimiento, que por supuesto exista desde el inicio presencia de las fuerzas, para impedir que estos grupos vuelvan a bloquear los accesos. Tengo que repetirlo y decirlo de esta manera. La ley se debe cumplir, y ellos están impidiendo el cumplimiento de la ley. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, y si nos quejamos a veces de que hay cosas que no funcionan, lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley. Y ellos son maestros, ellos enseñan a nuestros hijos. Bajo esa consideración, pues, sí, pediremos que exista presencia para que se garantice, para que se garantice que los grupos de maestros que van a presentar a partir de las 3 de la tarde puedan tener libre acceso. ¿Y la presencia policial continuará los próximos fines de semana, que también haya evaluación? Sin duda alguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!